He llegado al esperanto que se estaba justo en una de las fantasmas de Augusto y metedas de los temas para el filmo para el Far West donde se aproxima a Occidente se va a Occidente no se vives se admitió o se ha dicho No No Vici un gas en tu y comprenos no, este es film ok, me harás razón cuando me propongo que en el día de que me haga internacionales pero la nueva pero que ya no hay que tenerlo ya está ya está Ya, ya está ya está Bueno, y grabas, y esto es traditivo, que a mí no plujabas mucho, y grabas. Bueno, entonces la filmo, y farás, me comprens, esta es la zona. Entonces, y hablas el colon, que hubo esto, se pasa con John Way, mi tiro, mi faris, ya le plujabas, y John Waynesa, y todo esto es Franza, a ver si yo le grabas. Bueno, y comenzas la filmo. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué un bella hay conmigo, obvio! ¡Tiene completo! ¡Bum! 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 ¡Qué tero! ¡Un nubesquío! ¡Bum! 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 ¡Garero! ¡Uga! ¡Esquío! ¡Garero! ¡Garero! ¡No! ¡Bum! 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 ¿Quién estás, Merilu? Oh, Merilu, iris con yo al esperadizo. ¿Merry Lu? ¿Un esperadizo? Mi mortigo es rin. ¿Quién estás, Merilu? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!